Vamos a bailar el mediómetro, ándale mi mediómetro, póngale sabor papá Para quedarte aquí al lado más que a la iguana con el famoso mediómetro Que baila el mediómetro, es el mero 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 cumbia mero sonidero Como dice el patito Juan mi mediómetro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá Puro movimiento Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston Como dice el patito Juan mi mediómetro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá A mediómetro A mediómetro Todos levantamos las manos haciendo palmas Palmas 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 Vamos a poner el sabor mi mediómetro Como tú sabes Venga ya el sabor Venga ya el sabor Venga ya el sabor Vamos a bailar Venga ya el sabor Venga ya el sabor ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Hóblele sabor y medio metro! ¡Despeítenla! ¡Despeítenla! ¡Y si hasta creyó la mejor peítenla! ¡Hóblele sabor y medio metro! ¡Venga ese sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar 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 Que baila cumbia guapa, de brinquito, guapa, guapa Y este muchacho es malo, 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 es cúpido malo Para la cumbia guapa, cúpido malo, M-U-P-A con clopa Mezclando en Vivo, Mezclando en Vivo, Anti-Gay Troches M-U-P-A con clopa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el paquete a aquí, en el paquete a aquí. En el paquete a torquete mi polrugador, Torquete, un polrugador, Torquete, un polrugador En el paquete a Torquete, mi corogador, en el paquete a Es hora de comenzar el juego ¡Jugaremos, mueve peludece! ¡Jugador 324! ¡Eliminado! Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados ¡Jugador 324! ¡Eliminado! Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados ¡Jugador 324! ¡Eliminado! Debe avanzar hacia adelante, mientras ella grite Luz verde Pujaremos, mueve telus verde Pujaremos, mueve telus verde Pujaré, 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 pujaré Mueve telus, mueve telus, mueve telus Mueve telus, mueve telus verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Deben avanzar hacia adelante mientras ella grite, luz verde Cujaremos, mueve pelu verde Pujare, pajare, pajare, pajare Mueve pelu, mueve pelu, mueve pelu Muy bien, complexo Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Serán eliminados Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Corvias Pausperas Corvias Pausperas Corvias Pausperas Corvias Pausperas Baile mi cumbia Acabararé, bailes y cumbias Acabararé, bailes y cumbias El único original, ya se va a ustedes Acabararé, a bailar con una vieja Acabararé, una vieja no vivía Acabararé, el silencio es pa' mover Acabararé, vamos a vos a esta fiesta Acabararé, para que la bailes sepa Acabararé, como esta cosa está buena Acabararé, ola bailo con el piel Acabararé Cumbias Pausperas Cumbias Pausperas Cumbias Pausperas Cumbias Pausperas A bailar mi cumbia Acabararé, bailes y cumbias Acabararé, la bailo con Julián Acabararé, porque ella es muy chora mullna Acabararé, la bailo con una vieja Acabararé, una vieja no vivía Acabararé, el silencio es pa' mover Acabararé, vamos a vos a esta fiesta Acabararé, para que la bailes sepa Acabararé, como esta cosa está buena El único y original, cumbias pausteras Cumbias pausteras Cumbias pausteras El único y original, cumbias pausteras Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia Una foca de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia Una foca de gracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Dere 이름 Fr decir Ali Martí Cumbias pausteras Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia, una foca de gracia pa' mi, pa' mi Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia, una foca de gracia pa' mi, pa' mi Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Terepias falsteras Terepias falsteras Terepias falsteras Y llegó papá Terepias falsteras 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé mal, no sé mal, no sé bien Estoy puesto para ti, si tú quieres de mí no me voy a aparecer Y otra cabezca, no te quise entender El meo meo, ella y chapa, la mera galleta papá Y otra cabezca, no sé mal, no sé mal, no sé mal Y otra cabezca, no sé mal, no sé mal Pasado varios días y yo enfermo de ti Dime que me hiciste mal, que no te puedo olvidar Hago muy peligro, te va a castigar Te prometí y te voy a olvidar Y te voy a ocupar Voy a seguir viviendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me mata, yo te estoy extrañando, no lo puedo olvidar Estoy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Este vicio de ti, que no se hace nada, no se hace bien Estoy puesto para ti, si tú quieres de mí no me voy a aparecer Y otra cabezca, no se hace nada, no se hace nada, no se hace nada, no se hace nada Y ya chaval, la mera galleta papá Tu peor pesadilla Lo sé mal, te voy a subir de mí no me voy a subir de mí no te vamos a subir de mí no me voy a subir de mí no me va a ir Y otra cabezca es lo mejor Llegando a tu piel... Baja de mí no me la tensión Alucíname bando, alucíname pa' que baile mi bandi Basta, dices DJ Chapa, la mera galleta papá Alucíname, alucíname pa' que baile mi bandita DJ Chapa, la mera galleta papá 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 Estas escuchando Sonido más del juez Sonido más delante Sonido más delante Sonido más delante Este es otro máster que representa San Miguelito Babasta Publicidades Néstor Publicidades Néstor Publicidades Néstor Somos máster que se 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 Cumbia cuepa, cumbia cuepa, nada más Cumbia cuepa, cumbia cuepa, nada más ¡Ea, ea, ea! ¡Ni los cumbia colombiana! Oírla con el mismo sabor de hueva Cuyo, color, master mix ¡Yo soy la cumbia! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Por favor! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Así le digo a Rosita cuando llego Cuando llego por la noche a por la caja Me parece morenosa porque vengo Y esta noche soy siempre enamorado ¡Ay qué le pongo una nargada! ¡Eso sí! ¡Va para ella y mora! ¡No quiero verla y tu te amara! ¡Sí lo manda con las cajas como las que traigo yo! ¡Vepa que quede la leche, te lo beso! ¡Vepa que queden las o chapas y yo quisiera! ¡Vepa que queden las hechas por eso! ¡Vepa que queden las de guaban años! Se llama y dice, se llama el huepa, y dice así... ¡Huepa! 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 ¡Y vuelva! Tú eres un tibio Tú sabes que soy ¡Papapa! Una vez más Mucho Huepa, huepa, eh Huepa, huepa, eh Huepa, huepa, eh Huepa, huepa, eh Así le digo a los cintas muertes Teيدo Cuándo llegó ¡Cuándo llegó por la diversa Pué recorregla'o Teu paruffé morena Ese pluja por qué dejo Y esa noche Me estoy aquí Y espero enamora'o Tienes pa' una nalgas Asegura Essp크, enveja Otra a miña y mores Yo quiero sho 정말 Quiero find Por las mangas Con hombres que yo Huepa, dónde Tienes hora y tienda Huepa, qué Huepa, qué Tienes horas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!